Y realmente hay aceptación, pero siempre al principio hay un poco de temor, porque como no es un producto químico, y además no entuan tan rápido, y hay que conjugarlos. Un producto químico tú lo aplicas y en 72 horas posiblemente tú eliminas la clara. Aquí no se habla de eliminarse, sino se habla de convivir y mantenerla con niveles adecuados, o sea, niveles por debajo del umbral de daño. Para hacer esta transición a la agricultura ecológica ha sido necesario un esfuerzo importante de formación. Las tiendas del consultorio agropecuario cumplen una función fundamental en el asesoramiento y la extensión de experiencias. Hay una tienda en cada municipio. En ellas se venden semillas variadas y de calidad, plantas ornamentales, árboles frutales, herramientas y biopesticidas. En cada tienda hay una persona experta que asesora a los productores en los temas más diversos como herramientas y abonos más adecuados, mejor tratamiento para las plagas, etc. La Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales también tiene previsto poner en marcha fincas en todo el país para mejorar la formación teórica y práctica de los productores. Bueno, esta finca constituirá un lugar de referencia donde se pongan en práctica todos los subprogramas que se producen hoy en Ciudad de La Habana. O sea, que el productor venga a ver cómo con sus posibilidades puede aumentar su producción sobre bases orgánicas y sostenibles. En este centro, el productor vendrá a recibir cursos teóricos, pero a la vez prácticos. O sea, verá en el aula la parte teórica y aquí en el campo ya la parte práctica. Además, todo el sistema de enseñanza, desde las escuelas primarias y el bachillerato, donde se hacen prácticas en el campo, hasta las universidades y los institutos politécnicos agrícolas, se ha incorporado a la tarea de consolidar los logros conseguidos y avanzar en el camino de la agricultura orgánica y sostenible. La autosuficiencia alimentaria es un hecho. Ya no hay que importar hortalizas, como pasaba hace solo una década. A la adhesión de los productores a un modelo agrícola que funciona, se ha sumado la de los consumidores, que han mejorado su dieta con una mayor variedad de frutas y vegetales variados y de calidad durante todo el año. El camino emprendido por Cuba demuestra que es posible la reconversión de todo el sistema agrícola de un país a la agricultura ecológica. Camina precisamente al ir a buscar el uso del verdadero potencial productivo que tiene cada territorio. Es decir, en base a las características de su suelo, el potencial productivo que tenemos allí, desde disponibilidad de agua, infraestructura social, fuerza de trabajo, características para la mecanización, el uso de la atracción animal. Es decir, de acuerdo a las características internas de cada territorio, buscando el máximo de rendimiento, sin detrimento de la fertilidad del suelo, ni deterioro del medio ambiente. El camino emprendido por Cuba demuestra que la agricultura ecológica, además de ser la única alternativa para frenar la degradación ambiental y social y los perjuicios en la salud de las personas que ha ocasionado la agricultura agroquímica, es la estrategia que posibilita el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos. ¡Fuera! 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 ¡Dúmbalo! ¡Fuera!